Música Bienvenidos al programa de hoy miércoles Si Rikki Tiki Show Rikki Tiki Show Hoy además viene un grupo de gente extremeña que está sentada en el suelo Así que todo encaja Y pide un fuerte aplauso para No, 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 todavía no Espera, espera, espera Pues no queda Queda un montón Aguanta, aguanta Ahora Pero qué falta de confianza Qué falta de confianza De repente veías que empecé a decir tu nombre muy pronto Muy pronto Y me mirasteis los dos en un estado de pánico Claro Es que te quedaba medio minuto Claro, pero no conocéis mis habilidades Joder, de speaker No queremos que fuerces Claro Es que has lanzado O sea, el vid y el bron que ha hecho Eran... Me extraña que no te hayas mareado Claro Es verdad, a mí me extraña también Se te ha hinchado la vena En serio, tengo insuficiencia venosa Es la típica situación en la que puedo morir Claro Por encajar Por encajar En un tiempo Por la industria Claro, por la industria Sí, bueno Muchas gracias aún así Juan Ignacio Por esta Es que Don Héctor Don David ¿No te parece que Don Juan Ignacio Podría ser un speaker Perfectamente de un equipo de la NBA? Pero bueno De los Timberwolves Totalmente Imagínate Y ahora ha afeitado más Claro ¿Sabes qué? Daimiel y Guillermo Bueno, el otro día Bueno, de vez en cuando Nos la lanzan los cabrones Y el otro día Un jugador de baloncesto No me acuerdo de qué tipo era Y empezó a hacer como una especie de baile Y ellos Cancaneo Cancaneo absoluto Está bailando como Ignatius Farray Pero tú Perfectamente podría ser De los Timberwolves O de los Phoenix Suns Queda pendiente Mi imitación de Andrés Montes Sí, cuando la tengas Avís Así que me la voy a preparar Vale Por lo pronto Hoy es Jugón Jugón Va por ahí, eh Bueno, ya empieza Empieza a cogerla, eh Jugón Pero es más Creo que le metes demasiado aire Sí, demasiado aire Quítale aire Sí, quítale aire Jugón No, le has metido más aire ¿Cómo? Le has metido más aire Tienes que quitarle aire Jugón 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 Bueno Jugón Bueno, bueno Es que me da rabia Vale, poco a poco Sin ser exóticos como yo Lo imitéis mejor Vale Bueno, hoy es 2 de mayo Programa 127 Llevamos una semana Sin hacer programa Prácticamente Gracias a todos por venir Gracias al público Que hoy es de los públicos Más bellos que han venido En meses Bellísimo Es una cosa Es espectacular Hoy es sensacional La verdad es que hoy da gusto verlo Epata, eh Es que epata Hoy epata Hoy epata, sí Ahí está un chico ecuatoriano Por supuesto Le has dicho El vinimos de Ecuador Y su amigo Barra manager Ha dicho Es que habla así de verdad La casualidad La casualidad Y bueno Hoy Quería hacer una llamada de ingeniería Pero antes Pero antes tengo que contaros una cosa Creo que tienes moviendo papeles Pero es un moviendo papeles muy corto Vale Es que es súper corto Ah, vale No, pobre arriba Porque es de intereconomía Ah, boom Que he estado allí Moviendo papeles Es que he estado en intereconomía ¿Ah, sí? ¿Es verdad? Sí Ajá ¿Vale? Ajá Ahí Ya en otras cadenas Ahí Tuve que rellenar un impreso Para atrás Hombre, claro Hay un papel Sí Para rellenar Tu nivel de fascismo Claro Me trataron muy bien, eh Solo Si superas el 5 Puede pasar De 1 a 5 paquitos Lo llaman Sí Lo miden en paquitos En paquitos En paquitos Puede nadito intereconomía Ajá Ajá Intereconomía Ajá Ajá Estoy a 100 paquitos Bueno, vamos a ver Bájalo, bájalo, coque Si es que es muy rápido Si es que simplemente El otro día estuve en intereconomía Tengo que decir que me trataron muy bien Hombre Es que esa gente tiene una educación Esa gente tiene una educación Yo pregunté dónde está el del parche Ajá No está allá, ¿no? Y no estaba, no le vi No está allá el del parche No, no, no Me cago Pero bueno, todas las chicas del programa estuvieron muy bien Y es un moviendo papeles muy corto Vale Me hicieron una entrevista Una hora de entrevista Joder, macho A instancias tuyas que me dijiste que fuese Porque te gustaba Y ahora me han preguntado Como moviendo papeles es de cara a España Me han preguntado si iríais vosotros A intereconomía Solo para que lo sepáis Yo encantado Yo encantado Y de verdad Y darles la mano Y ser educado Y mostrarles la misma El mismo nivel de De educación De educación De finismo De falsedad y fachada De finismo Que ellos son capaces de mostrar Y luego espontia Y luego espontia A sus espaldas Vale, este era Simplemente era para saber si queríais ir ¿Cuánto pagan? Nada, nada En torno Es una entrevista Ya, pero una hora Pero un poco la puesta de escena Una entrevista más de 10 minutos Ya es trabajar La puesta de escena Es un poco Bukake de script Bukake inverso Sí, es un Son como Chicas que te rodean Y digamos que Reverse Bueno, te salpican con preguntas Te salpican Pedimos desde aquí A nuestra amable audiencia Que cojan la captura de pantalla De David rodeado de mujeres Y haga un montaje con X vídeos Ya más tarde ¿Ah, sí? Ya se hizo ¿En serio? Sí, ponía Confused Young Boy ¡Bravo, bravo! Sí, sí Nuestra gente nunca decepciona ¡Bravo! Creo que he visto El vídeo de Sin Fuentes Robando también está colgado ya Este era algo así como Confused Young Boy Six Milfs Gangbang Claro ¿Para qué no eran milfs? No, son jóvenes Y son jóvenes Y muy amables Boronete Muy amables Y me lo pasé muy bien A lo mejor habrán usado cremas Bueno, no lo sé No sé si han ido el Eroski Pero bueno Bueno, ya está Eso simplemente Ese guante está ahí lanzado Y ahora Coques, vamos a la ingeniería Ah, que hay más cosas Hay una cosa ahora Mira, mira Ojo, eh La ingeniería Puentes Viaductos Presas Pantanos Dios Los pantanos se miden en paquitos también Antenas gordas Antenas gordas Mira, 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 mira Ojo, eh Es que mira, mira, mira Ramstein Dios La ingeniería Tráeme la desbarbadora Uf Secciones transversales De cables De acero Ecuatorianos trabajando Bueno, vamos a ver Es que he puesto la ingeniería He puesto la ingeniería Para empezar Españoles La gente tiene muchos prejuicios Piensa que los ecuatorianos Escuchan Cumbia Merengue Escuchan Ramstein Escuchan Ramstein Vamos a ver La cosa es que he leído una noticia Sí Que dice Un novedoso Exoesqueleto español Proporcionará autonomía A los lesionados medulares Toma Exoesqueleto Un exoesqueleto Esto es la hostia Es un avance de ingeniería brutal I más D Es I más D total Es una cosa que se pone Como si fuese un esqueleto externo Se lo ponen alrededor del cuerpo Claro Rollo Ironman Sí, sí Rollo Robocop Rollo Robocop Entonces para alguien que por ejemplo No tiene movilidad en las piernas O algo así Puedes andar con eso Como robóticamente Ah, va Tú te metes dentro de un esqueleto Eso es Y español, eh Español Y es un invento español Se está poniendo en marcha Y, un momento Es que vais a flipar ¿Qué pasó? Porque dije Un novedoso exoesqueleto español Y dije, joder Será Lo habrán hecho ahí en En Euskadi En Euskadi Es como un armazón, ¿no? Un armazón de esqueleto Sí En el que el paciente Sí O la persona con problemas Sí Se mete dentro Sí, lo que acabamos de decir, sí Ah, vale Yo siempre me aseguro Y de hecho es lo que acabas de decir tú mismo Ya no es que lo hayamos dicho nosotros Es que lo he dicho Repito lo que tú dices Y luego repito lo que yo mismo he explicado Ignatius El GIF humano Claro, digo ¿Dónde habrán hecho esto? Supongo que en Vitoria En los núcleos tecnológicos En la parte de España Pues que Claro O en Barcelona Claro, los núcleos Fíjate Curioso, eh ¿Está el País Vasco o Barcelona? Claro Como sitios así Muy avanzados técnicamente Sí Pero me has llevado una sorpresa Adelante Porque la empresa que lo ha hecho Es de Murcia ¡Oh! ¡Oh! All right Como ondea la bandera, eh Hombre ¿Científicos murcianos? ¿Y ahora qué? Ingenieros murcianos ¿Y ahora qué? Alex, podemos llamar a la empresa Se llama Umexe Nos han callado la boca como señores Umexe Es que tiene todo Porque tiene la ingeniería Los disfuncionales Murcia O sea, es una sección Es un compendio de la vida moderna Cuatro años haciendo el programa Y todavía no nos habíamos encontrado Con la noticia Sí Que por antonomasia Me dice... Ah, cojones ¿Qué pasa? Que me dice aquí... Vaya Ah, que es Murcia Y no tiene... ¿Qué pacha que ha pachao? No tiene línea telefónica Claro Con Murcia, claro Ellos inventan Pero como no están comunicados Joder, macho Igual han inventado más cosas Igual vete a saber Lo que se han inventado Y no nos estamos enterando Y luego si hablan Tampoco se les entiende ¿Para qué vamos a llamar? Imagínate que en Murcia Llevan ya años Que han hecho fusión nuclear Claro Y no lo sabemos No lo sabemos Porque no son capaces de... Queríamos llamar Porque esto es la hostia Un exoesqueleto Diseñado en Murcia Exoesqueleto Pero me dice Alex Que como por cosas de estas De ingeniería industrial De propiedad intelectual Y todo esto Que todavía no se puede No lo pueden anunciar Y que no podemos llamarles Ah, iba Hostia A ver si ahora que lo hemos dicho Nos está escuchando Algún científico alemán Y les va a pisar la idea Claro Pero joder Joder que putada Que bajón Pero podíamos llamar A otra cosa de ingeniería Ya que estamos Sí Es que haber puesto Ramster empanada O empezar ya Que llevamos 10 minutos No pongas Ramster en vano Me dice Alex No están autorizados Hablar del tema Hasta noviembre Vale, entonces ¿Qué hacemos? Aplazamos a noviembre Pero y no hacemos Ninguna llamada Sin ingeniería Si volvemos Claro, si seguimos Y sigue el programa O llamamos a algo rápido Así de cementos O algo Yo tiraría Porque ya total ¿Nada de ingeniería? Pues no sé Algo de ingeniería habrá ¿No? El chico ecuatoriano ¿Puedes hacer el baile del robot? No, no Déjale a chapa Y hacerte pasar por Seabord Estoy programado Para ser indígena Vamos a ver ¿Podemos empezar el programa? Sí ¿Tú empezarías el programa? Yo votaría por empezar el programa Vamos a hacerlo por votación Como no nos ha presentado ni nada Aquí no ha pasado nada Esto no ha pasado Le chupo el peso al chico ecuatoriano Pero él haciendo el robot Y yo voy y le chupo el peso Vale Pero ya siendo el robot también Alex me dice Por favor Que no se pongan Ramstein en vano Vale, vale Vale, pues ¿Quieren venir? La ingeniería humana Vale, acércate Un aplauso para este chico Con que pon Ramstein Podemos poner Ramstein Para traer calor El chaval viene Se quita la camiseta Ya de por sí Dos chicos Dos bombonchitos Vale Pero haced el robot los dos Atención Ya están durando Los dos hacen el robot Ojo De momento GIF Nos están regalando Y atención Chupada de pezón Ojo Le mira Ojo Le corte brazos al chaval ecuatoriano Y el robot chupa pezón ¡Vamos! Vale, ahora sí Con que empezamos el programa Muchas gracias I wonder what would happen If you took her away When you see her away You might not know You get the feeling of a nothing to glow The vagabond is a movie slot Carolina Marín Campeona de Europa Por cuarta vez consecutiva ¡Bravo! 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 ¡Huelva! 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 Carolina Marín, señoras y señores Siempre estuvimos con ella Yo me tiraría los 28 minutos Que ando en el programa diciendo Huelva Huelva cantando Antes de presentarte Hemos puesto el resultado de Carolina Marín Que ha ganado el Campeonato de Europa de Badminton Puede pasar algo más bonito Que una chica de Huelva gane El Campeonato de Badminton Que recordemos es el deporte para gente Especial elegida El deporte de los elegidos El deporte de los cracks El deporte de los campeones Pues no solo en ese deporte No solo una chica de Huelva Sino que la competición se disputó la casualidad En Huelva Puede haber un marco más incomparable De hecho Queremos poner una cosa Porque ayer no, ¿cuándo fue esto? El domingo Vale, es que llevamos dos días sin hacer el programa Y tenemos un corte De carrusel del domingo Que es precioso, Nacho Tú no sé si lo has escuchado Porque esto que acabas de decir En directo conectaron con Fran Barbosa Que es el corresponsal de deportes de Huelva Justo cuando ganaba Carolina el torneo Y mirad el corte que tenemos de audio Y nos pide paso Fran Barbosa desde Huelva Con una de las grandes protagonistas del fin de semana Fran ¿Qué tal Dani? Fíjate que estoy en el palacio de los deportes Carolina Marín Y la casualidad Que estoy con Carolina Marín Que está ya en la final del campeonato de Europa de Huelva Bravo All right Ahora antes de la final Sí, justo antes De casualidad está dando juego Desde aquí un abrazo a Fran Barbosa Que ha llevado a Modernonia hasta el campeonato de Europa de Huelva Ha llevado a la conmedia Ha llevado a la conmedia Y ahora sí Esto es la vida moderna Y están aquí sentados Después del puente Que yo no daba un duro Porque vinieseis Porque sé que habéis estado A vuestras movidas Pido un aplauso Para Ignatius Y que qué es la puta ser ¡Héctor de Miguel, señorita! ¡Héctor de Miguel, señorita! Ignatius Fabai Live From Granadilla Nunca he estado en una favela Esa es tu autodefinición Un buen lema, ¿eh? Claro Yo digo sitios donde nunca se ha estado Héctor de Miguel Nunca ha estado en una favela Ni va a estar Por cierto El otro día vino una chica brasileña A verme la actuación en el B-Station Le pregunté su nombre Me llamo Fabi De favela Claro, yo pensé Como de favela Igual que nosotros teníamos a Florio Nubi La mascota de las favelas La mascota... Sí, sí Sería de Fabiana Fabi, sí, algo así Oye, pues hablando de favelas Un saludo a toda la gente del Viña Rock Hombre, con todo el cariño, joder Sí, hombre, sí Toda la gente que ha estado en el Viña Rock ¿De mí? ¿De mí, de mí, de mí, de mí? ¿De mí, de mí, de mí, de mí, de mí? ¿Habéis visto mucha bandera de Moderdonia por allí, verdad? Sí, sí, sí Y nos han hecho algún tributo que otro a los conciertos Así que muchísimas gracias Es que hemos visto muchas fotos Podría haber hecho una sección entera Ya Del Viña Rock, pero no lo voy a hacer Pero has optado por trabajar He optado por... No, por mandarnos un saludo ¿Has trabajado un poco? Por hacer acuse de recibo, que siempre es bonito Por supuesto Y hacer un poquito de promoción Porque, claro... La promoción Hombre, una cosa nos lleva a la otra Y tenemos que recordar que vamos a Guadalajara Albacete en junio Que quedan muy pocas entradas Y que quedan los cuatro prices de Madrid Que se están agotando Dios En la gira nos hemos flipado Nos hemos flipado World Tour de 2018 Sí Pero no va nada mal Así que... Queremos agradecer también a la gente de Barcelona Del fin de semana pasado Eso te iba a decir Que es magnífico Que llenaron dos veces el foro Un queso gigante Y el ambiente que había allí Era de elecciones europeas Bueno... El ambiente era de meeting de UPD en 2009 El ambiente era de cinco escaños Cinco escaños En el Parlamento Europeo en Bruselas No sé si hay más ambiente Que había allí esa noche Los jueves un poco Bueno, vamos ya con la sección Hasta aquí la promoción La promoción Por favor, por favor Cierralo, cierralo Cerremos las cosas Dios Porque hoy volvemos a los grandes clásicos Volvemos a grandes respuestas ¿Qué tienes? A raíz de una cosa que le pasó a Pedro Duque ¿Sabéis, no? ¿La astronauta? La astronauta Puto crack Que es un tío que... Ojo que está en el espacio ese tío Sí, sí, sí Pedro Duque, macho ¿Qué estás sacando? Necesito ¿Sabéis qué es esto? Que qué saca una... La tarjeta de transporte Hostia, a Bono Transporte Es para ir al espacio Sí, sí, sí Hay gente de Madrid aquí hoy, ¿no? Que utilizáis esta movida Que es la... ¿Que qué ha sacado la Bono Transporte de Madrid? La tarjeta, no sé cómo la han llamado Esa es la nueva, además ¿Cómo se llama? Ah, sí, que han quitado el Metrobús La tarjeta Monedero La tarjeta Monedero Se llama así Exacto Molaría, ¿eh? La cara de Monedero aquí Monedero haciendo all right Monedero con su pose de fucker Sí, sí Bueno, esta es la tarjeta Que ha sacado el Consorcio de Transporte de Madrid Que en teoría te vale para todo Pero que es una chapuza impresionante ¿En serio? Sí Porque, por ejemplo, los cercanías no entran O hay líneas que tienes que pagar otra vez O tal Pedro Duque Un tío que ha estado en el espacio Que ha manejado la última tecnología Miembro de la NASA Del ser humano Sí, sí O sea, lo que utiliza la NASA ahora Es lo que irá en nuestro iPhone Dentro de 20 años Claro O sea, lo que viene después de las mochillos de Carmena Ya es un cohete El cohete Entonces Pedro Duque El 20 de abril De acuerdo de este año Sí Dice Metro de Madrid Se mete en Twitter Dice Metro de Madrid Nombra a Metro de Madrid Y dice Tengo la tarjeta roja Veo ahí que enumera cosas Sí, sí Va enumerando Tengo la tarjeta roja Vale Segunda cosa He metido dinero bastante Hostia Esto desde el punto de vista del castellano No, pero él habla como E.T. ya Claro Como la NASA La NASA es así Y en el espacio exterior Pues puede hacer lo que sea Lo ha dicho como en inglés Sí, he metido dinero bastante Se le ha metido dinero Bueno, es igual Intento entrar en el aeropuerto Y la máquina me dice Que tengo que meter otra vez Dinero para el suplemento Dios ¿No les gusta el otro dinero que metí? Y acaba con un poco de indignación Y al final dice ¿Viajar yo podría? Es Pedro Duque un poco Yoda ya ¿Qué broma es esta? Al final ya surge Se enfada Ya la indignación Ah, pasa del cachondeillo A que te reviento cien fuentes O sea, lo que ha entendido todo el mundo Pedro Duque no lo entiende No, no Hay que decir De Pedro Duque Que este sistema no es fácil Y lo que han querido hacer Pues como en Londres La Oisteria y no sé qué No es fácil Yo no lo entiendo Pero voy al revisor Me lo explica, por favor Entonces, claro Esto ya trascendió A los periódicos No sé qué Un poco de jaleillo Joder, Pedro Duque Un tío que ha estado allí Y cabeza franca Pero efectivamente Ese hombre que ha estado Por encima de la atmósfera Y que ahora se atranca Ahí en la C3 Pero eso no quita Para salir de la atmósfera No tienes que pagar Un euro con cincuenta más Claro Bueno, le diría que también Poniendo suplementos Según en qué capa está Te lo imaginas A él dando vueltas En el espacio exterior Es que mi dinero no vale Para acceder a la troposfera Le diera usted cinco euros más De hecho, la gran respuesta Primera viene por ahí Que además fue La primera que le pusieron Sí Arroba Vicente Al 65 Sí Creyó muy conveniente Decirle Eso no te pasaba En el transbordador espacial Porque no hay respeto Por nada, amigos Así que esto nos da El pie para empezar Con grandes respuestas Y leer Grandes respuestas Que han pasado últimamente En las redes Hacía tiempo que no lo hacías Claro Es que me pongo choto Se te habrán acumulado ¿No? Esto pasó el otro día Cuando jugaban el Madrid Y el Sevilla A la vez Jugándose su futuro Con desigual Fortuna Mariano Rajoy Bray Oh En Champions Vuestro presidente Sí, sí Y cada día el de más gente Y cada día el de más gente No sé, ¿eh? No sé Pero bueno Pasó la jornada Y puso El Sevilla casi lo consigue Una lástima Vale Puntos suspensivos A la Madrid Vale Está feo, ¿eh? A lo que arroba Pons CL Consideró oportuno contestarle Te va a votar tu puta madre Joder Que no tiene nada que ver Con lo que se había forzado En ser equidistante Por eso es una gran respuesta Ya hablo de fútbol Es igual Bien Esto pasó Una de estas semanas Que ha caído Muchas tormentas Cayeron muchas tormentas Mucho granizo En la zona de Andalucía Y el usuario Arroba SVQ City Colgó una fotillo Lo típico Madre mía La que está cayendo Hay un cielo negro y tal Y esto está pasando Mucho últimamente Que hay una Está pasando algo Y entonces llegan Los medios de comunicación A tu tweet Claro En este caso ABC de Sevilla Sí Buenas tardes Le dice al chaval Que colgó la foto Le dice ABC de Sevilla Al usuario Al usuario Dice Buenas tardes Vale Nos permites publicar Tu imagen de la tormenta En ABC de Sevilla Vale Bueno Irá firmada con tu nombre Vale La educación Un saludo Un saludo Perfecto La gente del ABC Será lo que sea Pero educación Educación a tope A lo que el usuario Contesta Hola no Al ABC Ni agua Muy bien Por el bobillo De la Hay que decir Que el ABC La publicó en Twitter Así es Sí porque en Twitter Sí que la puedes publicar Tú podés redifundirlo Claro Pero en la Bien Qué zorros Qué zorros Vamos con Pepe Oneto Tenemos en la cabeza Pepe Oneto Pepe Oneto El pelo más inquietante De España Pepe Oneto Esa melena Lacia rubia Cayendo aquí Que dices Pepe Oneto Con 67 años Ahí está el tío Aguantando el tirón Aguantando el cierzo Que no le pille El viento tramontana Ya quisiéramos llegar Con ese pelazo Pepe Oneto Bien Comentaba la final De la copa Y dijo Por primera vez Se ha oído perfectamente El himno nacional Bueno La afición sevillista Que ha tarareado el himno Ha ahogado los pitos Opinión de Pepe Oneto Que estaría en su casa A lo que Arroba del moral Sí Le responde un poco Por el pelillo Eso le dice Cambia de peluquería Le dice Sin venir a cuentos Claro Como faltando Le dice el tuitero Al periodista ¿Qué pasa? Que el tuitero Sí Por la foto de perfil Sí Pelo no tiene Vale Pues llegó Arroba Esteban Y dijo Por lo menos Se puede peinar Que es la doble vuelta De la doble respuesta Faltosa Bien Vamos a acabar Con dos menciones Porque es muy duro Ser community manager Parece un trabajo fácil Todo el mundo en plan No yo podría ser Community manager Llevar las redes Cuidado Ojo Hay que ser muy zorro Hay que ser zorrete Y luego claro No caer en la ira No caer en No calentarte No calentarte Porque la gente Te va a estar provocando Todo el rato Por ejemplo Un día Arroba Ideón Se levantó Parece ser Que tuvo algún lance En una oficina de correos Que no le fue muy allá Vale Y optó por el twitter Para desahogarse Y poner de una manera Muy fina Y muy bien explicada Me cago en mi puta existencia Y en los subnormales De correos Joder Hostia Ya le pudieron haber pedido Un paquete Sin ni siquiera Nombrar a correos Pero correos Se autobusca Se autobusca Cosa que no hay que hacer A ver quién nos ha mandado La mierda hoy Pero él está muy bien Porque primero empieza A criticarse Sí Me cago en mi puta existencia Alguien que empiece Una frase así Ya puede decir luego Lo que quita Y luego ya Me cago en mi existencia Me cago en mi puta existencia Y en los subnormales de correos Claro ¿Por qué no dicen eso Por ejemplo Rodrigo Rato Cuando se presenta Entre los tribunales Me cago en mi puta existencia Es el mercado Y luego ya Te encaja todo ahí Te daría más de bar Claro Es que si entren así Pues mira Por lo menos Correos se encontró a sí mismo Se encontró ese tuit Se buscó Y oye Y tuvo la Contestarnos Sí De contestarle Finamente Claro Hola Pau Somos el SAC de correos Y desde aquí podemos ayudarte Pero por favor Utiliza un lenguaje más gentil Oh Gracias Hostia la edad media de nuevo Claro Que aquí dice Coño Pau Te han puesto un poco en tu sitio Claro O sea Pau Un lenguaje más gentil Ha sido tú Coño Utiliza un lenguaje más gentil Mira lo que Pau efectivamente recogió Y dijo Me vais a comer los cojones Hostia Yo no sé que le han hecho a Pau Pero Está enfadado Algo malo le ha pasado Está enfadado Pau No estaba dispuesto a recoger cable Yo creo que hay algo ya personal Un cartero ligado con alguien No sé Sí, sí, sí Algo pasa ahí Pero correos no se ven abajo Pau No prestamos el servicio que nos solicitas Un saludo Bravo por este Coño de tu manager Hombre Es que sería un servicio raro De correos Puedes elegir paquete azul O que te comamos los huevos En Amazon sí que lo prestan ese servicio En Amazon sí Por eso les han comido en terreno Bien, acabamos ya Con la última mención También de un community manager corporativo Al que admiramos realmente Que es el de Cruzcampo Joder, ese hombre Está aguantando unos troleos locos Ese hombre ya no nuestros Esto ya es una cosa O sea, meterse con Cruzcampo Es casi ya un rancio facto Y están defendiéndolo muy bien los tíos Sí, sí En Twitter lo juegan muy bien De hecho, anuncia aquí Nueva Cruzcampo especial Esto pasó a principios de mes La cerveza especial de Cruzcampo Cómo te quedas Y claro, ahí pues ya El chorreo de tal Y por ejemplo Uno a la arroba C2005 Libre Mal Horroroso Meado de vacas sevillano Aquí Uy, qué faltoso Necesidad Qué innecesario Tampoco Cómo no se me hubiera ocurrido a mí Claro, es que Algo que Cruzcampo responde muy bien Y con esto acabamos Eso es mentira Joder Se te cae el boli Se te cae el boli Qué truco retórico ese Ese es un truco Que él lo ensaya delante del espejo Y ahora tiro el boli El tío lo había puesto Meado de vacas sevillanos Y de Ignacio de Cruzcampo En mayúsculas Eso es mentira Joder Algunas son de Cádiz ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora sí Un aplauso para Queque El cronista de la villa Ahí está Juan Ignacio La broma de Rodrigo Rato Sí Sabes que Es verdad Es que cada vez Por un lado Cada vez nos sorprende menos Y por otro lado Cada vez nos flipamos más El grado de desvergüenza Que pueden tener Ante todos los casos de corrupción El PP O sea Es que Lo de Es el mercado amigo O sea La manera chulesca Que se presenta Lo de Si fuentes de No me voy Me quedo No me voy Intuyo que La sección de hoy De Ignacio Farray Va a ser Crítica Política social Política Política social Política barra social Política barra social Crítica social Barra política No te entiendo Si vas a encaminar Tu sección de hoy A hacer una crítica Al sistema político O a O a O a la estructura social Que deriva de ello Del estado Que emana Que emana No Digo si iba a ir por ahí Porque como Parecía que iba por ahí Si Te sorprenderé Vale vale Te acuerdas también Hostia Lo que estuvimos comentando En una de las actuaciones De Barcelona Que nos quedamos Queque y yo Hablando en el camerino Que tenemos Tú en un momento Nos presentas Con todos ustedes ahora Queque e Ignacio Y por entretenernos Hablando de esto Estuvimos a punto De no estar allí Cuando tú nos presentabas Llegamos por los pelos Llegamos cuando estabas Diciendo que que es Ignacio Si si Y estábamos Que es otra cosa Que yo lo flipé O sea A propósito de lo de Cifuentes Hostia Pues si que es crítica Política social Ya me la había parecido Me acabo de dar cuenta Según lo estaba Hablando de lo de Cifuentes Lo que le contestó Enrique Granados O sea Que Enrique Granados ¿No se llama? Francisco Granados ¿Cómo se llama? Francisco Granados Sí Enrique Granados Era un compositor ¿No? Sí Francisco Granados El que está en la cárcel Por las cositas de Francisco Francisco Granados Enrique Granados era Era un músico ¿Ves como había un girito Que te iba a sorprender? Fue el que le dijo Porque se supone Que él está en la cárcel Por todos los casos De corrupción Que desveló Cifuentes Bueno Y él dijo una frase Que no tampoco Que Cifuentes Que Cifuentes no se encargó De que no se investigara Exacto Y entonces Granados Cuando ahora Ha ido Cifuentes Para adelante Ha dicho Cuando planees una venganza Caba dos zanjas ¿Cómo? Caba dos zanjas Sí La tuya y la del otro O sea La de la persona Que va a ir a la cárcel Un nivel de mafiosismo Vaya mafiosismo El nivel de navajerismo O sea El nivel de navajerismo político Del PP Ya es tan alto Que lo flipas O sea Es muy punky Es muy punky En realidad es muy punky Y es muy antisistema En el fondo La actitud La actitud que tiene Entonces a mí me parecía gracioso O sea Si ese es el nivel Que da el PP Me parecía gracioso Ese es el nivel De desvergüenza Me parecía gracioso Ciudadanos Que también Lucha por cubrir Ese espacio político De la derecha Los flipan Como diciendo Hostia Es que no llegamos A este nivel Entonces Me parecía graciosa La analogía Entre el PP Y Ciudadanos Entonces escribí Me gusta imaginarme La relación política Que hay entre el PP Y Ciudadanos Como la relación familiar Que hay entre Luis Bárcenas Y su hijo Guillermo El cantante de Taburetos ¿Sabes? Como el padre A lo loco Y el hijo Que llega con un estilo nuevo El padre 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 Le dice El hijo al padre Padre Lo de la corrupción política Padre Niño Le dice el padre Al hijo Niño Están mezclando Esto es un crossover Le dice el padre Al hijo Niño Las canciones Para que las quinceañeras Se mojen las bragas Niño Le dice el padre Al hijo Niño Niño Claro Él le echan cara Una cosa Y el padre Le echan cara Otra Vale Entonces Seguí tirando del hilo En plan un riff En plan un riff De una banda de rock ¿No? Un riff de guitarra Un riff repetitivo De Tan 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 Hostia Esto no lo he visto venir Es el girito musical De la canción Claro Empecé a tirar del hilo Y ya era otra Me gusta imaginarme La relación política Que hay entre el PP Y Ciudadanos Como la relación que hay Entre una gran banda de rock Y una banda tributo A esa gran banda de rock ¿Sabes? Las canciones son iguales Pero no hay ni sexo Ni droga Ni rock and roll Seguí tirando del hilo Me gusta imaginarme La relación política Que hay entre el PP Y Ciudadanos Como la relación que hay Entre esos dos hermanos ¿Sabes? El hermano mayor Que fue en su día Un adolescente Conflictivo y rebelde Y el hermano menor Que todos deseaban Que hubiera sido niña Y se quedaba en casa Cuidando a la abuela Me gusta imaginarme La relación política Que hay entre el PP Y Ciudadanos Como la relación de hermanos Que hay entre Tom Cruise Y Dusty Hoffman En Rayman Que no la ha visto Lo que pasa es que Yo no sabría quién es quién Pero bueno Claro que Dusty Hoffman Utilizaba a Dusty Hoffman O sea Tom Cruise Utilizaba a Dusty Hoffman Para llevárselo a los casinos Como él tenía esa habilidad Para quedarse con los números Y con las matemáticas Entonces claro Él ganaba dinero Como diciendo El tío gana dinero Pero no es completo Vale Me gusta Me gusta imaginarme La relación Hostia Echaste una tarde Con esto Anoche te lo juro Como había que el Madrid Estaba ganando Digo pues A trabajar Claro Hombre Si hubiera ganado El Bayern de Múnich Iba a estar yo Escribiendo la sección Me gusta imaginarme La relación política Entre el PP y Ciudadanos Como la relación que hay Entre Estas a lo mejor Es un poquito más No sé Como la relación que hay Entre el grupo de chicos Del pueblo Y el chico de la ciudad Que viene a pasar Todos los veranos O sea Y los chicos del pueblo Lo llevan a la discoteca Por primera vez en su vida Lo emborrachan Por primera vez en su vida Folla con una chica del pueblo Por primera vez en su vida Los chicos del pueblo Le enseñan a pescar Le enseñan a hacer una hoguera La noche de San Juan En la playa Vuelve a follar Con la chica Pero ya sin condón O sea Ese es el mejor verano De su vida Y luego el chico de la ciudad Se hace abogado Y mete en la cárcel Por traficante y matratador A uno de aquellos chicos del pueblo Lo normal La historia cien veces repetida La historia que se repite Los chicos que le ayudaron A pasar el mejor verano de su vida Pero claro Luego él Claro En la ciudad prosperó Llegó a ser abogado Y metió en la cárcel Claro A estos chicos Por traficantes Y a la chica Con la que se desvirgó Por cleptómana Y el último Y el último Este anterior Ha estado muy bien ¿Crees que a nivel Con media El siguiente va a superar Al previo? Es que el siguiente Tengo la ayuda de un vídeo Entonces como para rematar Lo conseguí Ah bien 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 ¿Cómo aprende ¿Cómo aprende el showbeam De Juan y Nadio? Reconozco que yo iba Muy despistado con esto Pero poco a poco Voy comiendo terreno Y algún día José Mota Estará a mis pies Claro ¿Sabes que José Mota Además ahora tiene una publicidad? Sí De Parque Atraccional Tiene una publicidad Anunciando el Parque de Atracciones O sea Es que ya Cada cosa No se lo voy a perdonar En mi puta vida Cada cosa que hace Me separa más de mi hijo Todavía Tú sabes la vergüenza O sea Mi hijo no solo me dice Que José Mota Es más gracioso que yo Sino que vamos caminando Por la calle Y ve a José Mota Anunciando Mira papá El Parque de Atracciones Puto José Mota Soy un padre separado Y me estás jodiendo La puta vida José Mota No quiero que seas más guay Que yo Todo anuncia cosas Súper guay Para los chiquillos José Mota te trae de nuevo El polo flash Entonces También tiene que ver Con un padre y un hijo La relación entre un padre Y un hijo El último ejemplo Que voy a poner Me gusta imaginarme La relación política que hay Entre el Pepe y Ciudadanos Como la relación que hay De a ver quién es más fucker Entre Julio Iglesias Y Enrique Iglesias Bien jugado Bien jugado también Y con esto ya termino Y hay un vídeo de Julio Iglesias Que díganme ustedes Si esa no es Si se puede sacar la analogía La actitud que tiene el Pepe Respecto a Ciudadanos Julio Iglesias es el Pepe Julio Iglesias Y le hacen esta pregunta Mi nombre es Magalia Yala Soy corresponsal de la cadena Telemundo Y mi pregunta es Son dos si me permite La primera es que hace un momento Mencionaba que su hijo Enrique Finalmente ha seguido De alguna manera sus pasos En cuanto a la vida amorosa Se refiere O bueno en cuanto al matrimonio No, ni hablar Que me han seguido mis pasos Yo he sido un campeón Para eso Perdón, corrijo Ya le estoy quitando su lugar No, no, no Mi hijo canta mejor que yo Pero no había nada Marcando, marcando terreno Este es el nivel de desvergüenza Espera un momento Pero la periodista le pregunta Si ha seguido su paso En la vida amorosa Y antes de que la La risa de La risa de La risa de La risa de Fulguero Yo te lo juro En la calle Génova En la sede del Pepe Me lo imagino así Cada vez que vienen Los de Ciudadanos Vamos a terminar Con la corrupción Panolis Nenosas Me faltaba una copa de coña Y un palillo Te follo a ti también Ni había terminado la pregunta Oye, joder Pero hay una sección De analogía Sensacional Sí, pero con la técnica Del riff Te das cuenta Cada vez incorporo Más cosas del rock Al programa de radio Ha sido un riff Ha sido un riff Tu sección de hoy Ha sido un riff Un riff canónico Un riff canónico Rizar el rizo Y sacarle punta ahí Y encontrar petróleo Cómico Cómo ha metido petróleo El cabrón Metí petróleo ahí Perfecto Un aplauso para Indatio Farag Oh, all right I'm like a shovel coming through your throat I'm like a shovel coming through your throat I go around taking people's lives Wraithing me, I say I'm alive And I'm alive And I feel the pain And I'm dying You won't be no more You're not a fool No, I'll be getting it Now there's no fucking No, I'll go I'm a shark wave And I'll take your fucking life Don't mess with me I'm a shark wave Ready to kill I am the one who fits out your life Why are you out there when you're ready to die Estamos escuchando Shockwave Onda de choque De Black Tide Y vamos a hacer una review, ¿no? ¿Vamos a hacer la review? La review ¿Qué? ¿Ya estás mohino de primera? 100 ¿Te gusta? No, sí, pero no Sí, o sea, me gusta La pregunta Me gusta, sí ¿Pero? Pero me da igual O sea, que hay cosas que te gustan Pero que te dan igual Te gusta, sí, pero me da igual Ni siquiera me gusta la expresión Lo aprecio Mira el poco, mira Mira, mira, mira ¿Dónde va esto? Y buenos músicos ha habido siempre Claro Lo que se necesita es talento Te lo juro, claro El virtuosismo no va a ningún lado Además me jode Me jode que la titulen Onda de choque Shockwave Shockwave Y el grupo se llama Black Tide Que es Marea Negra Marea Negra Musicalmente Si te fijas Lo que pretenden es Crear el efecto de Onda de choque Pero alguien del grupo Ahora ha dicho Por si no lo se entiende Vamos a llamar la canción Onda de choque Porque es el efecto musical Que pretendemos Pero para que se entienda más Para que la gente sepa Que es una Onda de choque Vale Entonces Es que tomala la gente por tonta Claro, quiero defender esta idea De que hay cosas Que te pueden gustar Y darte igual Y este es el caso Y este es el caso Por tanto, anota Por tanto, le voy a dar Como me gusta Pero me da igual Un 50 Un 50 La neutralidad Juan Ignacio Es como lo que el viento Se le llevó Vale, tuvo muchos con Oscar Lo puedo apreciar Lo puedo comprender Pero Pero me da igual Exacto Esa es la cosa ¿Nota? Cero Un 50 y un cero Mejor 50 50 Cero es como que te importa Menospreciarlo Eso es 50, una nota mediocre Es lo que le corresponde a esta base Un doble 50 se llama Black Tide Ahí a Florida Si eran activos Yo creo que sí Estos son de 2005 o 2006 María Negra Irán vestidos de negro también Sí Hostia Se puede ser más puto loser Como dicen Venga, vamos a vestirnos todos de negro, chicos Espera, espera Por si no se entiende Vamos a llamarnos Marea Negra Vale, pues un doble 50 Para plantar y los pobres La review La vida moderna es creer Que un Glory Hall Son los estigmas de Jesucristo No, pero ¡Bumba! ¡No, pero no! ¡Pero, hombre! ¡Glory Hall! ¡Pero, hombre, por favor! ¡Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hemos tenido la... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Capachado Hemos tenido una definición... El ecuatoriano es el único que no la ha entendido Todo el mundo riéndose Y el que es lo gracioso Pero Jesucristo no vive Claro Hemos tenido definición de... Ha sido crucificado ya Arroba Burgos Ciudad Nos ha enviado esta definición Burgos Ciudad, ¿no? Burgos Ciudad Vale Así que se lo agradecemos mucho Y le agradecemos un día más Que hayan vuelto a venir aquí Y no estén en sus fincas De gente con dinero Exacto Así que pido un aplauso para Ignatius y que quieren La vida moderna ¡Inatius Paray! El paciente salmantino La comedia y el rock Y un aplauso para Coque Pinado, Alex Pinacho Bea Polo, Pablo Palacios Esto ha sido La vida moderna En la puta ser Hasta mañana ¡Glory Hall! 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 ¡Glory Hall!